Hola a todos, ¿cómo están? Yo me llamo Mia y hoy día vamos a hacer un unboxing. Bueno, la verdad es que estoy súper emocionada porque acabo de llegar de la universidad y de la nada me encontré con este súper paquetón del grupo Planeta, así que muchísimas gracias Planeta, siempre me mandan libros y muchas cositas más. Así que, bueno, de verdad no tengo ni idea de qué cosa hay acá. Así que este de verdad va a ser un unboxing sorpresa porque de verdad no tengo la más remota idea de qué hay adentro. Así que, bueno, vamos a abrirlo. Abrimos y hay una caja. Tengo la caja abierta. ¡Wow! ¡Wow! Hay millones de cosas. Y lo primero que veo es... ¡Folo de Keep Calm, mi Riz Murakami que me moría por tener! Lo vamos a abrir. Aquí. ¡Ches! Me encanta, de verdad. Me moría por tener este polo de aquí. Como ustedes ya saben, leí ese poco un libro de Murakami y me encantó, así que definitivamente quiero leer más cosas de él. Y este polo de verdad me encanta. Es súper hipster, súper mi estilo. Así que definitivamente lo voy a estar usando. Muchísimas gracias. Y a ver, ahorita que estaba buscando en la caja me acabo de dar cuenta que hay otro polo, así que este polo lo voy a estar sorteando con ustedes. Y bueno, no sé ahorita qué es lo que tienen que hacer para ganárselo, pero lo voy a dejar en la cajita de descripción. Así que si quieren ganar este polo de Bresista Planeta, no se olviden de chequear la cajita. ¡Wow! Hay... A ver, acá hay muchos libros. ¿Son iguales? No sé. A ver, no. Ya, ok. Este es... Son de la serie de Millenium, que es la chica del dragón tatuado, que es una... Bueno, una serie que me moría por leer de hace mucho tiempo. Y a ver, no sé si son los mismos. No, sí. Tenemos el primer, el segundo, y el tercer libro. Y el cuarto libro también. Creo que este es el cuarto libro, está en otra edición. Está muy grande, mejor en realidad. A ver, vamos a enseñarles. El primer libro de la trilogía por Stirk Lanson es Los hombres que no manan a las mujeres. En la parte de atrás dice que es una trilogía, pero bueno, acá hay cuatro libros, así que supongo que después el autor decidió sacar más. Y bueno, no sé si ustedes han visto la película del dragón tatuado, yo no he leído ninguno de los libros, pero sí he visto la película y me encantó, me pareció súper oscura. Sé que, bueno, toda esta tiene una temática de verdad bastante como que punk, oscura. La verdad es que no recuerdo bien de qué se trataba la película, pero me acuerdo que cuando la terminé de ver, dije, tengo que leer los libros, así que me los han mandado. El segundo de acá es La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. El tercero es La reina en el palacio de las corrientes de aire. Así es la portada. Y el cuarto... Y el cuarto es Lo que no te mata, te hace más fuerte con una edición más grande. La verdad es que me gusta más, no me gustan mucho los libros de bolsillo, así que qué bueno que hayan cambiado la edición. Hay una nota que no había leído mía, esperamos que disfrutes mucho de esta historia a tus amigos del Grupo Planeta. Bueno, estoy llorando. De verdad, muchísimas gracias al Grupo Planeta porque con ellos, bueno, en realidad, ellos fueron la primera editorial con la que empecé a trabajar, con la que me empezó a regalar libros y la primera editorial que confió en mí, así que muchas gracias, Joao, en especial a ti. Así que estos son los cuatro libros que estaban en la cajita. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, estoy muy emocionada. Me muero por comenzar a leer porque de verdad tiene todo lo que me gusta, Asesinato, Misterio, Temos Fuertes, Oscuros, así que de verdad, ustedes ya saben que este es el tipo de libros que a mí más me gusta. Me voy a poner el polo para que lo vean. Bueno, ya tengo el polo puesto. No sé si lo pueden ver mucho de ahí, pero bueno, se puede ver un poquito. Está preciosa, de verdad, la calidad está súper suave. Así que no se olviden que si se lo quieren ganar, chequen la cajita de descripción abajo para saber cómo pueden hacerlo. Bueno, así que esto ha sido todo por el video de hoy. Espero de verdad que les haya gustado. Ha sido muy improvisado porque de verdad no me lo esperaba. Pero bueno, díganme también si ustedes ya leyeron esta serie o han visto la película y si les interesa leerla ya saben qué planeta la está trayendo. Así que bueno, ya nos vemos pronto en el siguiente video. ¡Chao!